¿Cuáles son las preguntas y respuestas? De 140 amperios, ¿qué fusible pondrías? Pues mira, yo contando que una batería, suponiendo que sea de... Voy a abrir la ventana porque creo que es mucho, ¿eh? Estoy en casa, aquí yo creo que mejor. Suponiendo que, para que tengas una idea, un fusible nunca puede superar, en mi opinión, ¿vale? Nunca puede superar el amperaje de la batería. Entonces, si el amperaje es de 140 amperios, tú ten en cuenta que tú esa batería, siendo de plomo, la vas a descargar hasta el 50%, es decir, hasta la mitad, ¿vale? La mitad de 140 son 70 amperios. Por lo tanto, yo no pondría un fusible mayor de 70 amperios. ¿Para qué cargas te vale eso? Pues te digo, por ejemplo, es muy fácil, multiplicas el voltaje de la batería, que son 12 voltios, por los amperios, y te va a dar los vatios. En este caso, si tú multiplicas 12 voltios por 70 amperios, que ahora mismo estoy en blanco y no lo sé, lo voy a mirar, vamos a ver. Multiplicamos aquí 12 por 70, igual, y nos da 840 vatios. Es decir, que si tú enchufas algo que consume más de 840 vatios, va a saltar el fusible, ¿vale? Si tú imagínate que la batería, si tú pones un fusible, por ejemplo, que te aguante 1200 vatios, tú llegas a la batería, son 140 amperios, la tienes a menos de la mitad, que te va a dar unos 800 vatios, y vas a consumir 1200, la batería no va a poder fundir el fusible, ¿me entiendes por dónde voy? Entonces, ¿qué de saber cuántos vatios puedes gastar con esa batería de 140 amperios? Una cuarta parte. Te lo explico en el vídeo que expliqué más atrás en el tutorial, no voy a volver a lo mismo. Revisa mis tutoriales y vas a ver el tema de las baterías, cómo sale, cómo lo calculas y todo, ¿vale? Voy a seguir con otra preguntita que me dice, ¿cuántos vatios para el inversor del frigo? Me parece que es David Pérez, bueno, no sé exactamente el nombre del que voy a apuntar. ¿Cuántos vatios necesita el inversor para poder poner el frigorífico? Yo, a ver, yo aconsejo un frigorífico, o sea, un, perdón, un inversor de onda pura. Si es bien, yo lo he tenido el que tenía con un inversor de onda modificada, un Doxim de 1500 vatios, que de 1500 no te da ni de coña, porque son estos chinos baratitos de 25-30 euros, pues no te dan esa potencia. Tú cuenta con que te dé la mitad. Entonces eran 1500 de pico, 750 nominales, pone que 600 tirando mucho. Pero bueno, yo aconsejo, si es de onda modificada, 2000 vatios como mínimo de pico, que no te los va a dar, pero bueno, yo creo que con esos, normalmente yo los que he enchufado de onda modificada de 2000 vatios me han funcionado, incluso de menos. Yo, para no pillarme los dedos, te digo de 2000 vatios, conectándolo con el sistema de que lo encienda el termostato y lo apague, como explico en el vídeo de cómo conectar el frigorífico de 220 a tu instalación solar. Si es cierto que si tú te puedes gastar el dinero, es preferible, mucho mejor, para cualquier motor, cualquier cosa que enchufes de motor, es preferible un inversor de onda pura. Si no puedes, pues oye, inténtalo con ese. Yo lo he tenido 5 años, funcionando mi caravana y me ha funcionado perfectamente. Pero si es posible, ya te digo, cualquier motor es preferible, un inversor de onda pura. Me dice Paco Bellido, me dice, ¿estás limitado en horas de conducción? Referible al tema del tacógrafo. Yo al ser un vehículo de uso particular, no tengo que utilizar el disco de tacógrafo. Pero, por ejemplo, si es cierto que al ser un vehículo que pesa más de 3.500 kilos, tengo que tener un limitador de velocidad. El limitador de velocidad coge la señal del tacógrafo, por lo que yo necesito tener tacógrafo. Y además, aparte de tenerlo, tengo que llevarlo con su ITV pasada, que la pasa cada dos años. Eso sí, estoy exento de meter el disco de tacógrafo. Yo no tengo que utilizar el disco de tacógrafo. Para la homologación, tuve que pedir un certificado de excepción de tarjeta de transporte, que es otra de las cosas que yo no necesito. Al ser un particular, no tengo que tener una empresa para poder tener un autobús, porque ya no es de uso público. Se ha pasado a uso privado. Bueno, Claudio Arriola, que me preguntaba si vale una onda modificada. Yo ya te digo que yo lo he utilizado, me funciona. ¿Es conveniente? Yo aconsejo de una onda pura. Pero si no te llegan las perras, pues nada, puedes poner una onda modificada de 2.000 vatios y en teoría te va a funcionar. Kevin me dice, Kevin E.S. me dice que le gustaría verme, enseñarle mi autobús a Vicesat. Hombre, Vicesat es una máquina de tío. Yo he visto alguno de sus vídeos, la verdad es que me encantan. Y oye, ¿por qué no? A mí me encantaría charlar un día con Vicesat o con cualquier otro y intercambiar opiniones y sin ningún problema. Por mi parte, ningún problema. La verdad es que no sé dónde está este hombre. No sé si graba los vídeos de Zaragoza, de Barcelona, de Bilbao, de Madrid, no sé dónde está. Y ahora con el confinamiento, pues lógicamente el tema de desplazarme, no sé. Esperamos que si Vicesat está en Madrid y me quiere ver, sin ningún problema, yo vamos, yo encantado. Más cositas. Enrique, Muñoz o Zaeta. Me dice, ¿tienen que estar las plazas justo detrás del conductor o pueden estar con la mesa y el cinturón más atrás? Contestándote a ti, Enrique, te diré que, bueno, yo cuando homologué el autobús, la ingeniera me dijo que tenían que estar consecutivas al puesto de conducir. Es decir, yo no podía quitar, si tenía el puesto de conducir, no puedo quitar el siguiente y dejar el otro. Tienen que estar consecutivas al puesto de conducir. Yo no las podía modificar, ni girar, ni poner para atrás, ni para un lado. Yo en mi caso, mi vehículo es del año 95, no lleva instalación de cinturones de seguridad. Por lo tanto, yo no tengo que llevar cinturones de seguridad. En la parte del conductor detrás llevo una pantalla y entonces llevan los dos asientos primeros que están atrás. Y luego en el lado contrario, en el otro lado donde está el conductor, no en el otro sitio, a la parte derecha, hay otros dos asientos que he dejado. Y esos dos asientos lo que lleva es una barandilla, una barra con una barandilla, ¿vale? Pues si alguien pega el fenazo, que paren contra la barandilla, no saquen disparos por el que están delante. No obstante, a la velocidad que voy yo, voy muchísima precaución y tal. No he valorado el tema de poner cinturones y homologarlos. Pienso que apenas llevo gente y bueno, esa es mi opinión, ¿no? Esperamos, contestando, tienen que estar consecutivos a puesto de conducir. Que se puedan a lo mejor homologar más atrás o tal, ya ahí no lo sé, no te sabría decir. Lo más fácil es eso, ¿vale? Que se puedan hacer, pues me imagino que como todo se pueda hacer. Pero a lo mejor ya requieres un estudio de ingeniería sobre la frenada, sobre no sé qué, sobre no sé cuántos y pasta y pasta y pasta. Y entonces, pues oye, es preferible que dejes los que tienes consecutivos y luego pues eso. No sé. Y hay otro comentario más aquí que quiero contestar, ¿vale? Que es de, vamos a ver, Carlos Sánchez. Y dice, hola, a mí me tienes que perdonar pero no entiendo a la gente como tú. Dice, si eres feliz me alegro por ti. Yo tengo perro y he tenido más, pero nunca los he puesto antes que a mí. Los perros son animales que pueden ser muy dulces y más entrañables que muchas personas, pero son animales. Será mi compañero, pero nunca va a ser mi amigo. Le cuido, le cuidaré, le alimentaré, lavaré, cortaré el pelo, lo que quiera, lo que tenga que hacer. Dice, él duerme y vive en la taraza, pero no entra en casa. Disfruta de la vida. Muchas gracias, Carlos. No lo entiendes, pero bueno. Yo para mí, aparte de ser mi perro, es como si fuera un hijo. O sea, es, para mí no es como si fuera un animal. Para mí es algo más. Entonces, si tú no sientes lo mismo, no lo vas a entender, ¿vale? Yo la verdad es que le quiero con locura y cualquier cosa que hiciera falta al animal lo va a tener. ¿Ponerle antes que a mí? Pues yo no sé, ¿a qué te refieres? Si, por ejemplo, sería el cambiar mi vida por el perro, yo mi perro no lo voy a abandonar, ¿vale? Una vez que ya falte, porque lógicamente los perros viven menos que nosotros, entre comillas, pues oye, ya se hará lo que se tenga que hacer, pero yo a mi perro ahora mismo lo cogí con todas las consecuencias y no le voy a abandonar, ¿vale? O sea, lo tengo muy claro y si el animal tiene frío, le voy a meter a la cama conmigo y si el animal tiene calor, voy a hacer para que no tenga calor y voy a hacer que esté en la mayor comedia posible. Es como cuando dices, tengo un hijo y ahora lo abandono. No, si tienes un hijo ya, con todas las consecuencias, para adelante. Pues yo opino lo mismo para la moto. Yo opino lo mismo con el tema del perro. Yo tenía un perro y con todas las consecuencias, para adelante. Así que nada, es cuestión de opiniones, pero bueno, ahí lo dejo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y bueno, pues la siguiente semana contestaré las nuevas preguntas que me hagáis sobre este tema o lo que queráis. Un abrazo a todos. Yo voy a ducharme, a vestirme, que mañana tengo rodaje en la serie Arcacias 38, que me voy a ducharme en la serie Arcacias 38, así que nada, preparadme que mañana tenemos rodaje. Un abrazo a todos y muchas gracias. Chao. Chao.